La Unidad Especial de Fiscales de la Estructura de Apoyo de Bogotá logró implantar dos organizaciones criminales denominadas Capital y El Candelazo, dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes en las localidades de Antonio Nariño y Usaquén, respectivamente. Siguiendo el direccionamiento estratégico 2020-2024 del señor Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Arcos Salgado, es un objetivo atacar frontalmente las organizaciones delictivas, y es por ello que la Fiscalía, junto a su Policía Judicial de Higín y Sijín, logró la judicialización de 17 personas quienes pertenecían a dichas estructuras. Estos ciudadanos cumplían un rol funcional en la comercialización de los estupefacientes, afectando gravemente la seguridad ciudadana de los bogotanos. Se formó una imputación por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En el grupo delincuencial Capitalía, a nueve de sus miembros se les impuso medida de aseguramiento intramural y a uno de ellos se les impuso medida de aseguramiento domiciliario. Y en la red delincuencial Candelazo, a los 100 miembros de la organización se les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. ¡Gracias!